Participa sólo de aquello de lo que estés convencido. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 87, Conociendo y Viviendo la Palabra de Dios. Y bueno, esta semana tenemos una serie especial acerca de cómo vivir las tradiciones y costumbres, pues en especial en estas fechas de octubre y noviembre. Y precisamente el día 31 de octubre se celebra lo que conocemos como el Halloween, la cual, pues bueno, es una costumbre de países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Los antiguos países celtas, que eran sociedades tribales precisamente allá en Europa, celebraban pues lo que es el fin del verano. Despedían al dios del sol y terminaba el año cayéndose las hojas. Esto era lo que ellos consideraban como el inicio de una nueva vida. Por su parte, el catolicismo hizo de esta fiesta pagana la llamada Víspera de Todos los Santos, que es a la Lowe's Eve en inglés, de donde se desprende la palabra Halloween. A muchos nos llama la atención, pues participar en estas fechas, pues en todo lo que se nos propone, lo que se promueve, pues sobre todo disfrazados de personajes de terror y bueno, pues el cine, la televisión, pues aún los libros, pues hablan mucho acerca de este género, aún en la radio. Y bueno, pues todo esto, siendo sinceros, abre nuestra mente y es aquí donde yo quisiera que pudiéramos buscar la voluntad de Dios en medio de esta situación, porque también nuestro corazón, pues se abre mucho a lo que el enemigo, lo que Satanás está tratando de inculcar en nosotros. Y él pretende, pues que los seres humanos le temamos. Él está contento cuando nosotros en ocasiones, pues bueno, tenemos miedo por todos los monstruos y todo lo que nosotros vemos. Sin embargo, bueno, pues ese es su objetivo. A otros, por otra parte, nos puede dar risa estas cosas. Sin embargo, pues siendo honestos, pues no es algo que debamos nosotros alimentar, de lo cual debamos alimentarnos en nuestro corazón principalmente, en nuestra mente tampoco, porque pues esto nos lleva a descuidar en nuestra vista del Señor. Nos lleva a descuidar también pues nuestra comunión con el Señor. El engaño de estas situaciones, pues bueno, está en ver todo ello como una simple e inofensiva diversión. Así es como el enemigo quiere que nosotros lo veamos y principalmente, bueno, pues es algo que me preocupa mucho porque los niños, pues son manipulados a través de dulces, a través también los jóvenes y los adultos, pues llama mucho la atención, las fiestas, el bueno, pues el estar con otras personas y aparentemente, pues disfrutando. Sin embargo, yo quisiera llevarte a la lectura de Isaías 5.20 y quisiera que, bueno, lo meditaras ahí en tu corazón, que el Señor pueda iluminarte en medio de las decisiones que debes de tomar porque obviamente Dios no nos obliga a hacer algo. Él siempre nos da la oportunidad de decidir por nosotros mismos y por eso nos ha dado una libertad de decisión. Y bueno, dice ahí en Isaías 5.20 Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque precisamente Satanás quiere que nosotros veamos esto como algo, pues simple diversión, pero en el fondo, bueno, pues estamos adquiriendo pues diferentes situaciones, sobre todo en nuestra forma de pensar en cuanto a temas como la muerte. Y es algo importante. Este es un tema muy serio que debemos de buscar en la palabra de Dios lo que el Señor nos tiene que decir acerca de este tema. Es necesario que participes en aquello de lo cual no estés convencido, sobre todo si tú tienes una fe, si sabes quién es Jesucristo, que Él es luz, no tenemos por qué participar. No tenemos por qué ser parte de los disfraces, de los colores, de lo que el mundo ha tomado como una fiesta, pero que en el fondo, pues bueno, como hemos visto, la intención es que nosotros nos fijemos más en el enemigo que en el Señor. Esta es la fiesta del enemigo. ¿Para qué participar de ello? Si tú crees en el Señor, bueno, pues mejor participa y piensa en cosas que son del Señor. Y sobre todo, si sabes con toda claridad que esto no es agradable a Dios, pues no, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué participar? Yo te animo a que te mantengas firme en el Señor en estas fiestas. Y aunque tal vez te llame mucho la atención o te estén invitando y te insistan mucho, bueno, yo te recomiendo que sobre todo busques ese visto bueno de Dios en todo lo que tú hagas y pues que te mantengas, te mantengas en sus caminos y en sus deseos. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!